Si es cuando te canses, con la pura mareva No, dale, tínerán Dale, te voy a amarrar Ya No, vete con eso No se lo mame, me refiero a si no se lo amarran No, cómo yo no le doy a lo mismo No, ya no, no, ahora es bonito Si no lo das a D eso lo trajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pónganse todos No, dame No, dame No, dame No, dame mira que hace mira que hace mira la cambie mira la cambie mira la cambie es para que hagas es para que hagas la mano me gusta la mano a ver bueno voy a dar inicio los chicos ya están preparándose ya están amajarándose metándose los ojos vamos a buscar los zapatos o los ojos cerrados, ahí tenemos los zapatos de todos los chicos ahí sus guaraches, emis, chanclas así le llamamos nosotros acá en Guatemala, entonces Vivi ya nos amajó ahí, ahí dejaron uno muero, ahí está, ¿dónde? ahí, 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 déjalo, ahí, no, muy lejos a la pared por ahí está el estomacorriente ahí está, cuidado porque está bien pegadito ahí, Kati, voy a llamar a otro vaya, vamos Vivi, vamos estamos agarrándole a Vivi para que vamos, agarrate los ojos ahí, no solo voy a agarrar mis ojos porque no acabo así dejaron la mierda yo lo voy a bajar mis ojos y ahora lo abierto no, es que no, no se cae ahí, caro, no abierto yo lo voy a bajar mis ojos y ahora lo abierto no, me llamo la mierda sí, tengo aquí sí, tengo aquí Obama claro, me llamo me llamo no no la mierda ¿la mierda ¿no? ¿no? ¿lo no 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 la mierda no no No, me agarraste el grano. Me agarraste el grano. Me agarraste ese pato. Vamos a ver de uncho, vamos a ver de uncho. Vamos a ver de uncho para allá. Vos quieres chocar en la pared. Yo creo que vamos a hacer. Ahí ya estamos corriendo, te voy a dar de falta. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver que estamos descalzos. Vamos a ver Isabel. Vamos a ver Isabel. El propósito es encontrar sus guaranches. Con los ojos vendados. Pero desde allá la vi. Perdón la manera de amarrarles. Ahí ven bien la venda. Para que no... Me traigo la camarona. Me traigo la camarona. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos, vamos. Mira era muy lejos. Vamos a poner guaranches ahí en medio. Y chica. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ahí está. Nos quite está así. ¡O.' Y trollarlo es así. Chicos de las reinas. Simón, pues abordamos y entrada. Vamos, se方. Damn, right there. Ramón. Va, ahí tienen todos los guaraches Ya los voy a poner aquí enfrente Enfrente, enfrente Tres pasos enfrente, dos pasos enfrente Dos pasos enfrente Dos pasos Uno 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 Dos Uno Dos Tres Ahí está, ahí está los zapatos Abajo, ahí está ¿Qué pasa? Me dejame hablar Y encontré el mío Yo encontré uno Yo encontré uno mil Aguante el hombre Espérense Se van a arreglar Y me hay ni que fe Este es el mío Este es el mío No sé, nada vamos a ver, terminan todos, terminan todos. Ese cae de humo y viene. Vamos a ver ahí. Este es mío, pero... Este es mío, vas a ver quién es. ¿El mío? ¿El mío no está? ¡Yo no quiero! Ahí está, ya estoy, ya estoy. ¡Quírate! ¿Dónde está? ¡Es de mi caite! ¡Es de mi caite! ¡Es de mi caite! ¡Es mío! ¡Es de mi caite! ¡Es de mi caite! ¡Es de mi caite! Muchos no reconocieron mi caite. solo uno hizo 3 muro de manda ahi esta esperate ya no me queda ahi esta ahi esta ponlos ponlos los niños no me están miren donde entran ahi esta tu ahi estan ponete uno tu vas a hallar el otro parate baby japonés ya esta tuyo quitatelo quita la venda al revés a la venda mit a la venda a la venda a la venda y ap a la venda No se lo hagan Aqui es el chico Es tuyo Estas son tuyas Ah no es Por ahí esta, tienes un chico Es el chico Es el chico No, tu Ya reconocieron sus zapatos, bueno amigos Casi todos Ya tienen puesto un chico Vamos a ver, vamos a calificar Mira como es tuyo? A través y sabes? Se dan cuenta muchachas se dan cuenta muchachas que los ojos son algo muy especial que tenemos eso para que se den cuenta que sin uno sinceramente hay personas que no ven la verdad tristeza y lamentable porque uno sin la vista no es nada muchachas como se dieron cuenta ustedes un ratito unos minutos tuvieron con los ojos vendados como que no fuera a vivir se nos acababa la vida sinceramente cosa que nada más los zapatos estaban buscando ahora imagínense caminar en las calles así ahora pueden pensar esas personas que son ciegas se dan cuenta esas pobres personas si y hay quienes que tienen sus ojos pero porque no son del color que ellos quieren no les gustan pero si Dios así nos mandan eso que podemos hacer verdad? no vale es cierto y la verdad es algo muy valioso que tenemos en la vida muchachas la vista no y además un consejo para todos aquellos que madrúan con el celular hay encendido los ojos se dañan mejor evitemos un poco entonces yo se que ustedes pasan ahí el internet para ustedes es muy importante por el trabajo por todas las cosas por muchas cosas que investigan en la escuela en colegios que dejan tareas yo se que es muy importante pero también démosle masaje que echemos un gotero existen bastantes goteros para eso porque es muy importante los ojos se dieron cuenta una reflexión que nosotros nos hicimos la vela y yo sentía que yo ya no miraba a ver que los ojos trabaja con la mente porque ya uno no piensa nada se tupe la mente entonces existe bastante goteros o evitemos un poco una hora dos horas digamos un cacho de teléfono yo se yo también estoy con el teléfono en la mano es cierto el teléfono se nos ha apoderado a nuestro cuerpo a nosotros esta tecnología es bastante grande ahorita que todo mundo anda con el teléfono en la mano miren que un consejo de vía guatemala para ustedes evitemos un poco de teléfono si es muy cierto como sea japonés la tecnología ha avanzado mucho pero a la vez todo depende como lo utilicemos nosotros todo depende de eso entonces es cuestión de de ponerle un alto a todo esto cuando hay muchas personas ya se pasan ya es demasiado ya demasiado amanece como decía japonés o el teléfono en mano o la laptop o la tablet en igual forma pues eso es algo que a la larga nos daña la vista nos daña la vista y como vemos acá los chavos pues hicieron una dinámica a la cual pues nos dimos cuenta que nuestros ojos luchan a la vista es algo muy importante algo muy especial entonces como decía japonés un mensaje una reflexión a todos nuestros amigos ahí y desde ella pues agradeciéndole grandemente Isabel los ojos vendados ves que no es igual no es igual estar viendo porque uno normalmente se le va porque se mira bien oscuro lógico y a imaginar que personas que no pueden ver como le harán es muy difícil tener o no tener la vista porque la vista es algo muy importante para los ojos donde son los ojos los oídos la nariz es algo muy importante para nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar demasiado no es muy chévere toda toda parte de nuestro cuerpo es muy importante tuve alguna palabra tuve alguna palabra estoy buscando un zapato entonces bendiciones para cada uno de ustedes y bueno la verdad también es la vista es algo importante porque solo en un ratito se siente feo andar ahí buscando sus cosas imagínense los ciegos ahí de que andar ahí toda la vida si es feo pues bendiciones para cada uno de ustedes y que Dios los bendiga gracias Luis no pues este antes que todo agradeciéndole a Dios este buenos amigos ahí este ustedes pudieron ver que nosotros nos pusimos la venta en los ojos y la verdad se mira y cuando uno se lo destapa se siente como borroso o sea volver a destapar esto se siente borroso y hay veces como los teléfonos también cuando uno lo mira tanto y hay mucho el daño que tienen sus ojos hasta le llora por tanto por el brillo y tanto ver el teléfono amigos ahí el consejo que les dio mi amigo japonés procuren hacerlo porque la verdad es mucho causa daño sobre la vista ver tanto el teléfono si gracias mucho no pues como practicado estar con los ojos vendados o no mirar y destapar nuevamente la venda de los ojos es como volver a la vida bueno desde ya pues agradeciéndoles a todos ahí un fuerte abrazo bendiciones bendiciones de parte de Dios y desde ya pues nosotros nos despedimos muy contentos y diciéndoles adiós adiós